Amanece 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 O la frescura del sabor Es el primer lado Es el primer lado Ayyyy Pansuado Pateado Es el primer lado Es el primer lado Es el huechito saborcito Al gusto de mi Puerto Rico Es el primer lado Es el sabor El sabor que busco yo Es el primer lado El sabor que busco yo Es el primer lado Es el primer lado Que les ayudo A la la